Almas libres, que no se han doblegado frente a la maldita corporación copilítica y que luchan de pie por una Argentina justa y libre. ¡Viva la libertad, carajo! Hace cerca de un mes, cuando cumplí en mi compromiso con ustedes, que había arrancado en el festejo mi cumpleaños y que confirmamos hace poco más de un mes, allá en Plaza Holanda, yo les dije, no me meto acá para guiar corderos, ¡me meto acá para despertar leones! ¡Viva la libertad! Y recuerdo también que les pedí que rugieran fuerte, que hicieran escuchar el grito de la libertad, y vaya que lo lograron porque la casta política toda está cagada. Es por ello que están tan asustados, ¿por qué le tienen tanto miedo a la libertad? Probablemente debe ser porque se beneficia mucho con el modelo actual, porque solo progresaron ellos, y nosotros vivimos cada vez peor, pese a que cada día trabajamos más. Si aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, si el décil más bajo de la distribución no solamente está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además tienen el doble de ingreso que más del 80% de la gente que vive en el país reprimido. ¿Por qué le tienen tanta miedo a la libertad? Si en los modelos más libres hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. ¿Por qué le temen a la libertad?